Para afianzar acciones estratégicas de fortalecimiento del turismo, el senador Marco Trejo Pureco se reunió con funcionarios en materia de turismo de otros estados en busca de acciones conjuntas de empoderamiento y mejoramiento del sector. La reunión del sector turístico contó con la participación de Michelle Frickman, secretario de Turismo de Yucatán, y Raúl Paz, secretario técnico de Sector, Miguel Andrés Hernández Arteaga, subsecretario de Inteligencia de Promoción Turística y Carlos Ávila Pedraza, subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable. Se tocaron diferentes temas y propuestas, expuestas por cada uno de los participantes, visto desde sus trincheras y en su momento se desarrollarán mesas de trabajo con la finalidad de llevar a cabo las estrategias que convengan a este sector tan afectado. Convencidos de que, creando alianzas, lograremos una reactivación turística contundente en el país, informó para Multimedios Televisión, Ángel Vieira. Gracias. 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 Gracias.